Te van a ir dando a conocer poco a poco, porque quiero hablar, quiero tener acuerdo con los secretarios y escucharlos, porque ellos me van a hacer las propuestas. Y a partir de eso, a partir de la observación que hagan, yo voy a decidir sobre estas 10 subsecretarías con la idea de que puedan también ocuparse de otras tareas. Entonces, tenemos que ir ajustando el gobierno a la nueva realidad, primero a que ya son otros los objetivos del gobierno. Ahora, lo más importante es atender a la gente, el pueblo manda, todo el gobierno tiene que estar dedicado a conseguir la felicidad del pueblo.